Amigos, bienvenidos a La Cosecha Bueno, lo prometido es deuda Yo les dije que en este canal ustedes iban a poder conocer más sobre las personas que son mis amigos Y en esta ocasión, tengo el gusto de presentar a La Molechida Amigo, ¿cómo estás? Muy bien amigo, gracias por invitarme a tu canal La Cosecha, me da mucho gusto Bien producido, ¿no? Como el tendajo que tengo yo como canal de YouTube Bueno, en este canal los famosos van a hablar de cosas que tal vez ustedes no conocían Como por ejemplo, La Mole, yo que soy tu amigo, sé que tú tienes varias maestrías y especialidades alrededor del mundo Sobre una profesión que es difícil, pero que es muy reconocida Claro, claro, aparte como nicólogo estudié sexualidad en la Universidad Vaginal de España Donde bueno, obviamente tomé algunos cursos y bueno, también obviamente el curso de Glande 3 Y estuve tomando también aquel curso que se llamaba Escroto 1 La magia del escroto, hay que investigarlo también de repente ¿Cuál es la diferencia más notoria entre un Glande y un escroto? El tamaño, el tamaño, porque el Glande es más grande que el escroto Pero, ¿me permites, sí? Es que cuando yo hablo de, ¿quieres hablar de sexualidad? Sí Me tengo que, como los doctores, ¿no? En vez de ponerte pues una bata, yo me tengo que poner mi gorra de sexualidad Ah, bueno Para estar este, o sea, dog, ¿no? Ok De la sexualidad A través de las redes sociales publicamos que ibas a venir Y nuestros seguidores mandaron algunas preguntas para que tú les respondieras Porque tú sabes que hoy en día los chicos desde muy temprana edad Sobre todo los pubertos quieren conocer más sobre este tema Sí, porque a veces hay gente, bueno, patanes que se dicen sexólogos Que no saben de sexología y hablan así nomás por hablar a lo estúpido Pero pues qué bueno que me trajiste a mí y platicar algo para orientar a los chavos, ¿no? Claro, si les gusta lo volvemos a hacer y con toda libertad platicamos sobre este tema Que la verdad hasta se me está antojando Eh, pero no conmigo No, no, platicar Tenemos la primera pregunta Muñequita 68 Sexólogo mole ¿Habrá problema si mi novio es moreno, cubano, mide 1.98? Y yo soy mexicana, de escobedo ¿Y mido 1.15? Si les gusta jugar a la brocheta o a las espadas brasileñas Digo, no creo que va a haber ningún problema Obviamente los hombres cubanos sabemos que Bueno, hubo una mutación en Cuba donde cayó una bomba atómica que nadie supo Y bueno, nacieron con la tercera pierna, la invertebrada Esta chica de 1.15 pues no sé si vayan a jugar ahí al iPod 5 con el cargador del iPod 4 O sea, entonces lo único que puede hacer es que pues como Vivian échenle salivita ¿Crees que tenga algún problema con sus ojos posteriormente? Digo, eso es una duda personal Bueno, lo único que puede hacer es que a lo mejor igual se les salten un poco los ojos Y que no batalle tanto en ir al baño Y si tiene algún problema de columna, el cubano tal vez le ayude a que se vuelva a acomodar Estas preguntas son anónimas, pero vamos a utilizar los nicknames de Twitter Arroba Gilgars11 Si tengo un bíceps más grande del lado derecho que el del lado izquierdo, ¿qué significa? Mi querido Gilgars es que últimamente has estado utilizando la mano de la secundaria Si normalmente te toca mucho la puerta al baño y te tardas más de 30, 40 minutos y dices que estás haciendo pipí Si ves que tu bíceps derecho es más grande que el izquierdo Y bueno, tus manos se hacen de María Félix arrugadas Pues Gilgars hay que conseguir una novia Esta pregunta es de Facebook, la hizo un chico que se llama Gary Caracol Ay, cañón Sexólogo mole, ¿cómo me quito el mal sabor de boca? Depende de lo que te hayas tragado Si estuviste en una fiesta así medio reventada Y hubo algunos chicos ahí que te, pues bueno, te jugaron a las manitas calientes No sé con qué hiciste gárgara, qué mal sabor de boca traigas Pero bueno, yo te recomiendo con un enjuague bucal Ya, si pues te pasaste de lanza y si le diste mucho a la garrafa Pues yo te digo que échate dinero o algo para que se queme todo lo que traías adentro Si no venían algunos pelos o algunos pelos enredados No tendrás ningún problema Eso mi gallo Siguiente pregunta, Gabriela Ramírez Sexólogo mole, tengo casi un año sin nada de nada ¿Cómo le hago para no extrañar tanto a mi novio? Pues Gaby, este... Pues ahí están los cinco dedos O sea, son los cinco puntos que te voy a decir Es... Recuérdalo mucho, hace ejercicio, gasta energías Ahí está el butterfinger Y pues... Utiliza crema cuando te bañes Y si no, pues háblalo a mí Navy Díaz Hijo... ¿Por qué mis pompis crecen cada día más? ¡Tan de estatal! ¡Tan de estatal! Pues, mi querida Navy La verdad, si hemos visto un incremento No sé si sea la misma Navy que yo le digo La del video Que se ha incrementado Alguien está haciendo Alguien te está dando Pues... Muy buenas clases de spinning Y pues... Veo la oportunidad Que si quieres que algún día sea tu entrenador personal Pues yo voy Para que se te... Porque creo que traes una más hinchada que la otra Esta es la última pregunta Es aroba Jerry Hernández ¿Es normal que me guste usar los tacones de mi hermana? No, no, no es normal Jerry No es normal Y si nomás empiezas con los tacones Y al rato empiezas con los vestidos Y luego le dice a tu hermana que te preste el novio Hay que checar eso, eh Mándame tu correo Y lo checamos en terapia LaMola98.9.gmail.com Cualquier cosa Si tienes algún problema Si una venita saltada Si te está saliendo esa borrea Si... No sé Si unas tres pelos de un lado y del otro no Todo eso lo tacamos ¿Cuál es el caso más extremo que has vivido tú como un sexólogo? El caso más extremo que he vivido es aquel jugador de Monterrey Walter Ayubic Que vino aquí a Monterrey Estuvo viviendo aquí a Monterrey Y fue conmigo Se pelearon Su Chaira y él Y bueno Tuvimos que platicar con los dos Porque uno quería ir por otro lado Y entonces regresaban como yo y yo Tuvo una separación Una separación Viajó a Ecuador Y la Chaira se quedó aquí Y se casó con una chica de Escobedo Este... Entonces había un problema ahí en Toluca Ahí donde la gente pisaba la Chaira Pero hasta ahorita no Todo bien Con pastillas Con tratamiento Y por cierto te quería decir Este... Si me hagas la oportunidad aquí en tu canal Eh... Hablando de la sexología También puse un negocio ¿Ah sí? Yo creo que la sexología es muy importante Y hay que... Eh... Juguetear con la pareja ¿No? Para que empiece la pareja Pues digamos que No se haga aburrido El día con día ¿No? Bueno, eh... Puse un negocio que se llama El huevito caliente Ajá En Conchello Abajo ahí de Félix O'Gómez Mira Lo que tenemos... ¡Qué buena onda! Es en el Shrek No, ¿cuál Shrek? Póntelo Póntelo Esto se llama La tanga de burro No, no, no Compárenlo ahí Ahí le puedes decir a la... A la chica Este... ¿Quieres... ¿Quieres que te muerda el burro? O... Eh... A ver, espérate Vamos, tranquila Tranquila ¿Esto lo puede utilizar cualquier hombre O cualquier mujer? No, la mujer no La mujer ya trae burro ¿Te ha recomendado usarlo en primavera? Sí Porque se levanta más temprano Eh... ¿Qué pasó? ¿Tú me lo llaman? No sé ¿Se quedó así? ¿Fui mirando para arriba? Mira nada más Mira nada más Imagínate Que le digas a tu novia O a tu novio Que se ponga Este... Este... Pues podríamos decir Trajecito de baño Pero de los tigres Ahorita estoy manejando Lo que es de los tigres Este es como para las libertadores O algo así, ¿no? Ah, este es tanga Yo pensé que era un recién ¿Cómo? ¿No conoces tus productos? No Ase se la pones así Y dice Ándale, arúñame en panteón Arúñame Y este me lo están pidiendo mucho Mi querido Tomero Para 50 sombras de grey Este se llama El mechón ¿Ok? Este pues ya era Besa la vieja Ahí en cuadradilla ¿Lo podemos probar, Diego? No, porque luego Me cachondeo ¿De qué está hecho? Porque es cuero De algún mamífero, ¿no? Sí, lo que es Escroto de elefante Es caro este Este va a andar como Entre los 3 mil 4 mil dólares Quiero que lo vean bien Espérate, güey Manejo yo lo que es Este producto que traigo Está sensacional Se llama El dedo de oro Miren nada más Déjame sacarlo Este Para toda la gente Que nos ha ido Es para hombres y mujeres Ajá Te lo puedes pedir Y fíjate A ver si se escucha ¿En qué parte se coloca? ¿En la axila? Porque la axila Es para checar la temperatura Ajá En el cuello Pues para relajarte Y si te lo dejas caer Este En la espalda Para que Se vaya aflojando todo, eh Trae 6 velocidades Y la turbo Manual y automático ¿Tiene wifi incluido? Eh, sí Ok Este se me hace que ya Viene abierto Es porque A ver Huele a coctel de camarón Tiene una cámara integrada Lo estuve leyendo Este Este trae cámara integrada Wifi Ajá También bluetooth Ajá Que puede Trae un chip aquí Tú lo introduces O lo vas a introducir Y le puedes sacarlo El USB Y lo pones a tu computadora Y te da el registro De cuántas veces Lo has utilizado en el día Ya has contado Hoy lo utilicé Hoy por el chimuelo Hoy por otro lado Si alguien te lo roba Hay una aplicación en iPhone Donde lo puedes encontrar Este Ya encontramos varios No más que para sacarlos Es el problema O sea Yo lo encontrábamos Y dije Bueno Lo quiero recuperar Sácalo Que muy bien Puedes comprar cualquiera Señores Y te digo una cosa Si ustedes Llegan a mi tienda Me compran el látigo del amor El burro de oro O como le quieran llamar Ajá El burro Y además El traje todo eso Se lo voy a dejar bien barato Y aparte Les voy a regalar Un licuado de plata Amigo No pues gracias Por esa gran cátedra Que nos diste Será un placer que vuelvas Porque seguramente La gente se quedó con dudas Pues estamos aquí Para ayudar a esa gente Te quiero felicitar Por tu espacio en YouTube Gracias Y ojalá que después Vayas tú a mi espacio Claro Al quemachín Con la mole Ajá Para tirar cotorreo Mi canal es www.youtube.com De Bonal La mole de 99 Chéquenlo ahí Tengo dos cosas que hago ahí Una es de vlogs Que es quemachín Y el otro Es de comida Que se llama Botaneando con la mole Y ya voy a abrir uno De sexología Que se llama Introducelo Así se va al canal Que buena onda Muchas gracias Tus redes sociales También van a aparecer Aquí abajo Para que pues lo sigan A mi amigo la mole Aquí abajo A ver si no tiene Nomás tres viewers Este La gente sabor No sé que no Le van a dar No me gusta Como un 20 mil No me gusta Que asco de persona Oigan Compartan el video Denle like Suscríbanse al canal De La Cosecha De Irving Tomeiro Claro que sí señores Gracias a mi compadre Irving Tomeiro Por invitarme Y pues estaremos A lo mejor De regreso aquí En su canal de YouTube Oye ¿Este me lo pongo? O me lo... Pues donde te lo quieras guardar Y si el video Te muestro Gusto Y suscríbete Y la manita Pa' arriba Y si el video te gustó, gustó, y suscríbete, y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó, y suscríbete, y la manita pa' arriba Gracias por ver el video